La raza humana está en peligro de extinción J.L. en una canción dedicada para los que esperan en Cristo Jesús Gaby, el que produce música en tiempo récord y chuelo Dime si tú estás esperándolo, esperando a Él Jesús Jesús, su nombre quiero adorarle siempre por toda la noche Dime si tú estás esperándolo, esperando a Él Jesús Jesús, Jesús, su nombre quiero adorarle por siempre por toda la noche Jesús, Jesús, su nombre quiero adorarle por siempre por toda la noche Estando persuadido más que convencido, fue una pegada a su puerta en lo prometido Como dicen sus palabras que Él regresará, el que empezó la obra en vida, terminará El que vino en sus palabras y en sus promesas, he visto su firmeza y hasta su pobreza He entendido la importancia de su pureza y la muchedumbre de su grandeza Cuántos me dirán que estoy equivocado, muchos pensarán que yo estoy aferrado Otros me dirán que soy tan bien tostado, pero déjame decirles que también te lao Yo te sigo enterando hoy, aunque me indiquen yo Alabo su nombre y en mis oraciones yo sé que respondes Yo te sigo enterando hoy, aunque me indiquen yo Alabo su nombre y en mis oraciones yo sé que respondes Redimido, porque soy un elegido, no solo tengo el llamado, sino que soy escogido Convertido, 100% agradecido, por eso vivo esperando y es que vuelo otro camino Dime si tú estás esperándolo, esperando a Él Jesús, 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 Jesús Le damos el récord para la noche La raza humana está en peligro de extinción Esto no es un invento de la televisión Oye cristiano, aumenta la visión Que les queme la lluvia para no caer en tentación Y es que nadie los engañe por medio de filosofía Hueca y totalmente vacía Camina con prudencia y mucha sabiduría Y es que ya se están cumpliendo las palabras del Mesías Yo te sigo esperando hoy Aunque me critiquen yo Alabo su nombre y en mis oraciones yo sé que responde yo Te sigo esperando hoy Aunque me critiquen yo Alabo su nombre y en mis oraciones yo sé que responde yo Black Music, activa el récord JLMC, compañías Dedicadas al servicio de Cristo En la unión está la fuerza Quiero darle lucha por toda la noche